Buenos días, Supermami. Debes descansar y alimentarte bien. O el hermanito no nacerá. Lleva unos polvitos mágicos. Y para amenizar el desayuno, con todos ustedes, ¡Rupertín! ¡Un, dos, tres! ¡Aquí estamos con usted otra vez! ¡Le ofrece esta rica! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Por favor! ¡Arribaños su mal humor! ¡Y transforme en un fuerte su... ¡Talabes! Tino. No funciona. Pues nada. Tendremos que alimentar a nuestro hermanito de otra forma. ¡Ya lo tengo, Tina!